¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se los traga nunca! Aquí es… ¡Hola amigo! Bueno, pero si eres tú. Primero en puerto y ahora otra vez, que te estás haciendo la encontradiza conmigo o algo así. ¿Por qué estás encerrado? Asuntos familiares. Si me abres te lo cuento. Es el hijo del tío Julián, que ha venido a conocer a Darko. Pero el tío lo ha cerrado porque no sabe quién es. Mi papá se ha enfadado con él. Por favor. Oye. Oye, niña, ¿me vas a abrir o no? Oye. ¡Ven! Te voy a abrir, pero te aviso de que voy a armar, así que bobadas las justas, ¿vale? Échate para atrás. ¡Que te vayas para atrás! Va, 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 va. Más, hasta el fondo. Más. Levanta las manos. ¿Cómo? ¡Que levantes las manos! ¡Oh, oh, oh! Hola. Hola. Un arpón. O sea, yo creía que después de nuestro primer encuentro, pues, me recibirías con algo más romántico, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Siempre hago fotos a las cosas bonitas que veo. Mira. Qué chula. Te dañame cosa bonita. ¿Quieres casar a tu novia? Da igual, Valeria. Valeria. Apuntarme con un arpón es el paso previo a la primera cita. Ya lo verás. Tú prueba que igual cambio de opinión. Ya. Bueno. Vale. ¿Pero qué consta que te saco de aquí? Porque me da pena que te mueras ahogado con la tormenta, ¿eh? ¿Qué tormenta? Y se lo están cayendo cuatro botas, niña. ¿Estáis bien? Tenemos que ir a rescatar a los compañeros que están a la deriva en una lancha. ¿Cómo? Oye, ¿y tú de dónde has salido? He venido persiguiendo a la chica. La turmita más grande de hoy.